Lo que hace la economía feminista es desplazar del centro de la atención teórica los mercados y situar en el centro las necesidades de las personas, cómo sale adelante la vida cotidiana en el día a día, cómo satisfacemos nuestras condiciones de vida, entendiendo por supuesto que es que la vida, para que la vida se sostenga, para que la vida funcione y por tanto la economía, la vida hay que cuidarla. Esa es una idea fundamental, el partido del hecho de que los seres humanos somos seres vulnerables, nacemos en cuerpos que se enferman, que van cambiando a lo largo del ciclo vital y que esos cuerpos y esa vida hay que cuidarla, somos seres vulnerables. Es así, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa fundamental que tiene que ver con que la vida para que se sostenga hay que cuidarla para que luego funcione el resto de las esferas sociales y económicas. O sea, lo primero es que nos tenemos que mantener vivas, ¿no? Y para mantenernos vivas y con buenas condiciones nos tenemos que cuidar mutuamente, ¿no? Bueno, lo primero que para mantenernos vivas lo que necesitamos es una relación de armonía con los procesos naturales, biológicos, es decir, somos profundamente ecodependientes. Necesitamos respirar un aire limpio, beber agua limpia, tener, nutrirnos de un suelo fértil. O sea, necesitamos que, o sea, somos profundamente ecodependientes y necesitamos a la naturaleza porque somos parte de la naturaleza, ¿no? No podemos, esto también son cuestiones que veremos un poco más adelante, ¿no? Pero muchas veces cuando ahora en este contexto de crisis, ¿no? Que pensamos que la naturaleza es eso que hay que proteger o eso que está como fuera de ahí de la ventana, lo que está afuera, ¿no? Es una visión bastante ridícula, por no decirlo de alguna manera, porque somos seres vivos, ¿no? Porque somos una de las especies que habitan en este planeta y somos profundamente ecodependientes del resto de especies del resto de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es una idea fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Pues tiene que ver todo, porque la economía, la actividad económica funciona porque se dota de una serie de bienes naturales y genera una serie de residuos y tiene que haber una relación sí o sí de armonía, porque si no, vamos al colapso que, por si no suena, es un poquito en el momento que estamos. Entonces, bueno, entender que estamos situando en el centro las condiciones de vida de las personas y, por tanto, a la naturaleza va a tener un papel fundamental. Y lo que va a tener un papel fundamental es, como os decía, el cuidado. O sea, la vida, os decía, para mantenernos vivas, ¿no?, para mantener nuestras condiciones de vida, nos tenemos que cuidar, ¿no? Y, además, la vida siempre es vida en común. Si recordamos el momento de pandemia donde todo el mundo estábamos aislados, yo creo que eso nos puso de forma como muy evidente delante de nuestros ojos que, efectivamente, somos profundamente vulnerables, pero, además, que somos interdependientes, es decir, que nos necesitamos, que la vida siempre es vida en común, que no somos seres aislados, que no somos esos Robinson Crusoe que habla muchas veces la teoría económica, esos seres autosuficientes que no tienen relaciones con otros. Eso es absurdo, ¿no? O sea, somos profundamente interdependientes y nos necesitamos la vida y ese cuidado siempre va a ser en común, ¿no? Claro, desde este punto de vista, cuando pensamos que la economía no va a estar centrada en el mercado, sino en las necesidades que se satisfacen, por supuesto, por el mercado, pero también por otras esferas económicas, como puede ser el ámbito público, comunitario, el ámbito doméstico, ¿vale? O sea, cuando estamos cambiando el foco de los mercados a las necesidades, ¿no? Y los mercados, pues, van a ocupar un papel específico. Claro, ahí, cuando pensamos cuál es el éxito económico, es decir, cuándo consideramos que la economía va bien, claro, ahí hacemos un cambio y decimos, bueno, la economía va bien cuando a las personas nos va bien, no cuando a los mercados nos va bien, cuando a las personas nos va bien, cuando tenemos una vida buena. Claro, aquí ya podríamos abrir un debate enorme de qué es una vida buena, ¿no? Porque la noción hegemónica de vida que tenemos actualmente, y eso será algo que hablemos también un poco más adelante, está profundamente atravesada por el consumo, por la competitividad, por el proyecto de vida individual. Entonces, claro, todo eso, desde esta óptica, se está poniendo en disputa, ¿no? Bueno, entonces pensamos que el éxito económico, como digo, no es que a los mercados les vaya bien, sino que consigamos unos estándares de vida, a una calidad de vida aceptable, ¿no? En condiciones de dignidad, de justicia, de equidad. El bienestar, ¿no?, de las personas y también, como digo, en armonía con el resto de especies que habitan en este planeta. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en esta definición amplia de economía o en esta forma de entender la economía asociada a la sostenibilidad de la vida es que vamos a poner el foco precisamente en entender las relaciones de poder que atraviesan este proceso de sostener la vida. Unas relaciones de poder donde el género, como os decía, va a ocupar un papel clave, pero la clase también, la raza, estatus migratorio al final, sobre todo cuando nos preguntamos quién cuida, quiénes son las personas que están asumiendo la responsabilidad última de cuidar la vida, vamos a ver que todos estos elementos juegan un papel fundamental. Y, bueno, por supuesto, vamos a desvelar esto, no me voy a adelantar, la idea del conflicto capital-vida y la sostenibilidad de la vida como meta política, por tanto, y horizonte hacia el que avanzar. Pero, de momento, no me adelanto, ¿no? Y, simplemente, estas tres ideas que son quizá un poco abstractas, pero que de lo que se trata, de forma muy simple, es de desplazar, cuando pensamos en la economía desde esta óptica feminista, no estamos pensando en los mercados, no estamos pensando solo en los mercados laborales o en la brecha de género que pueda haber a la hora de acceder al empleo, o la brecha salarial, o sea, eso es una parte concreta de los análisis que podemos hacer, pero de lo que se trata es de una mirada mucho más amplia que está situando en el centro las necesidades de las personas. ¿Cómo sale nuestra vida adelante en el día a día? Con todos los recursos que hay a nuestro alcance. ¿Cómo accedemos a esos recursos? ¿Quién controla esos recursos? Son ese tipo de preguntas las que nos estamos haciendo, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.